Para mí algo pasó, para mí se cabreó, se enojó un poco ahí. Algo pasó con James. Con la respuesta cortada ahí, ¿no? Sí, cortante. Para mí algo pasó con tema James. O sea, para vos sí habló, pero quizás no tuvo la respuesta que quería. Como que no le hubiera gustado que se haya filtrado porque se filtró de Colombia. Exactamente. No sé, ¿la creen que la movieron del lado de James? Se filtró rápido o cree que... No sé. James tenía dos ofertas de Europa que no lo convencieron. Una era Rayo Vallecano, otra era Fiorentina. Y no sé por qué Diablos no lo convencía. Y alguien, creo que Gallardo está... Estoy leyendo a Gallardo, ¿eh? Opina que alguien soltó River en esta llegada masiva de futbolistas. Yo no me gusta usar la palabra fácil porque fácil no es nada en el fútbol. Nada. En la vida. Pero es muy amigable para River estar Libertadores como nunca antes. Tiene todo de local. Otro que se le viene en la llave es un mineiro irregular y fluminense peleando por quedarse en primera. Colo Colo, es una dificultad. Yo le tengo mucho respeto por Almirón. Tiene un mes, lo mejor que tiene ahora, un mes para trabajar. Claro, tiene. Con lo cual, me parece que está para reír la copa. Y lo que puede llegar, ¿no? Y es el local, ¿no? También. Tiene un mes para... Bueno, es el máximo candidato. Sí. Vuelvo con esto. O sea, se le presenta a River una copa Libertadores... Sí, sí, sí. No digo amigable. Portable. Pero digo... Sí, en la que pueda aprovechar. Porque además, la copa Libertadores de River no empezó ayer. Para mucho empieza en octavo. Yo digo, la copa Libertadores empieza cuando empieza. Empieza cuando empieza. Y ya esa primera parte de River la pasó casi al tranquito. Sí, sí. Aún con las dificultades que se generó también el propio Demichelis. Y con otro River. Le metió en hasta super. Ahora le metió en hasta super. Le metió... Ok, tiene que venir. Le apareció Gallardo. En el medio de un conflicto le aparece Gallardo. Increíble. O sea, River resolvió un problemón. ¿Cuál era el problemón? Que fracase. ¿Cuál era el primer proyecto de la dirigencia? Que era de Michelis. Que no le vaya bien. O que tenga que irse. O que las cosas se hayan roto con la gente. Y entonces le aparece ahí. No, no salió. No, porque muchos decían... Muy buen entrenador. Es más, está en la Argentina. Pero le apareció Gallardo. No le apareció cualquiera. Imagínense si ante un conflicto a Boca le aparece Bianchi. Claro, claro. O sea, a Boca le aparece Bianchi mañana. Ante un conflicto. ¿Qué mejor solución para Boca que le aparezca el mejor? Bueno, acá a River le apareció. Le apareció con ganas de dirigir. Con, creo yo, sed de venganza. Con, creo yo, analizando también... Gallardo no es Gil. Gallardo no es Gil. Analizando el terreno. Total. Averiguando qué posibilidades hay de tener billetera. Dónde se juega la final. Poniendo condiciones. Tengo condiciones que pueden atraer. Todo es. O sea, es así. La billetera, Seba, estaba en las condiciones. Yo creo que en este caso, esta vez, más para atraer jugadores. Mirá lo que analizamos recién de la defensa. Si Acuña puede jugar ya de titular. Incluye a tres nuevos y todos de nivel internacional, los defensores, Bustos, obviamente, Petzela y Acuña, agregado al único, individualmente, a uno de los dos o tres que se había salvado del siglo anterior. Listo. O sea, ya con eso armaste la mesa completa. Yo sé que interiormente, interiormente, Gallardo lamenta muchísimo que se le haya ido barco. Seguramente. Cree que Echeverry es, bueno, me quedo sin forma de calificarlo, magnífico, magnífico, que anda en patines, extraordinario. Cree que Mesa, sin ser de la cruz, le puede dar ese estilo, esa dinámica que su equipo necesita. Yo creo que Borja se va a defender metiéndola. Y con esto creo que le estoy diciendo, Borja, si la mete, se defiende. ¿Viste que hay tipos que se tienen que defender adentro de la cancha? Bueno, Borja, Borja, Borja. Pero sería que hoy es el único que no necesita defensa. ¿Por qué defender Pollo? Borja, 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 Borja. Algo sabes. Yo creo que Borja se va a tener que defender dentro de así, metiéndola, metiéndola. ¿Viste que a algunos los defectos se les ven más fáciles que a otros? Es el más aplaudido hoy, ¿eh? No, pero vos estás hablando de Gallardo. No, pará. Yo coincido con lo que dice el Pollo, ¿eh? Y creo que también, Petz, pensando. Por estilo. Pensando en la Copa Libertadores y también proyectando el Mundial de Clubes. Yo también creo que tiene que hacer goles para seguir jugando y defendiéndose. ¿Con quién compiste? Vivía un amigo. Y tal vez con alguien nuevo. Sí, exactamente. No, entonces ustedes saben algo. Vos sabés algo del mercado de pase. No, pará, pará. Está Balbi, Balbi querido. Hola, Sebastián. Compañeros, ¿cómo andan? Abrazo grande para todos. Bueno, los escuchaba atentamente. Y también escuchaba las declaraciones de Gallardo de ayer a la noche en conferencia de prensa. Yo creo que cuando él habla del mercado de pases, claramente dejan claro que River no va a acelerar a fondo por una figura rutilante, por una figura de peso como las que ya trajo. Y va a apostar a reducir el plantel, porque está claro que necesita un plantel más homogéneo. Y ya se empiezan a dar las primeras bajas porque la noticia del día en el mundo River es que Franco Carboni dé como un acuerdo con Inter de Milán, rescinde su contrato con River y se vuelve a Italia para jugar cedido. Se fueron todos los refuerzos de Michele. 41 días duró el pase. ¡Oh, increíble! ¡Ese es el récord! Se empiezan a ir porque Felipe Peña hoy puede concretar, veremos si no es hoy mañana, su regreso a Lanús que le va a comprar un 50% de la ficha a River. Se está terminando de definir el monto. Pero lo que sí tengo claro, Seba, es que una vez que empiece a depurarse el plantel y queden en claro cuántas salidas hay, al extenderse hasta el 6 de septiembre el mercado de incorporaciones, yo creo que River puede sumar algo más. Y te doy un detalle. Entre lunes y martes y miércoles, cuando empezaron a explotar estos nombres, sobre todo el de James Rodríguez, a mí tres fuentes distintas del mundo River me hablaban de que no había más incorporaciones y me negaban la posibilidad de que James Rodríguez pudiera llegar al club. Hoy yo creo que son un poco más cautelosos con esto de que no vaya a haber más incorporaciones con la extensión del mercado que se dio en el día de ayer. Un 9, puede ser un 9. Puede haber una nueva repesca de Peña Biafora incluso. Yo creo que está... Hay que esperar, hay que esperar, Negro, a que se dé la decisión final de Gallardo con la lista de futbolistas prescindibles. En esa lista, yo les comentaba, Carboni ya rescindió y Felipe Peña seguramente va a continuar su carrera en Lanús si se ultiman los detalles por estas horas de esa venta que River va a hacer al equipo Granate por un porcentaje del pase. Pero esa lista también la integran. Gattoni, que hay que ver qué ocurre, que es otro de los que llegó con Demichelis en ese primer mercado de pases, de este mercado de pases que ha hecho River tan largo, son 97 días aproximadamente. Hay que ver qué pasa con Nicolás Fonseca, que es otro de los futbolistas que pueda llegar a tener consideración en esa lista porque está claro que no va a tener el lugar que en su momento ha tenido y lo dejaron en claro las primeras decisiones de Marcelo Gallardo. Y después, de alguna u otra manera, yo creo que tres o cuatro chicos que pueden llegar a buscar un futuro a préstamo en el corto plazo. Roberto, Subiabre, Zavala, son algunos de los apellidos que seguramente con la cantidad de plantel que tiene River no van a tener lugar y prefieran buscar quizás esos primeros pasos en primera como lo han hecho Enzo Fernández, Beltrán y demás. ¡Falbi! ¡Efectivo! ¿Algo más de River? Sí, mira, te cuento, Seba. Dentro de esa lista que te comentaba recién, me faltó nombrarte a Sebastián Bocelli, que tiene una propuesta de estudiantes de La Plata y la está evaluando seriamente también, junto con el cuerpo técnico, porque no está claro todavía qué quiere Gallardo en cuanto a esta lista que ya empieza a conformarse de posibles salidas. Una vez que se empieza a definir eso, vamos a tener seguramente esta confirmación de si River avanza o no por otro nombre en el mercado. Después, ayer fue el primer entrenamiento de Marcos Acuña, con los futbolistas que no concentraron para el partido de Copa, y hoy por la tarde va a ser el primer entrenamiento del huevo. Junto al resto de sus compañeros, River empieza a preparar el partido del domingo, recibe a Newells en el Estadio Monumental, buscando el primer triunfo de la nueva era Gallardo en torneos locales. Gracias, Juancito, gracias, muchas gracias. Diego, a vos te gustó River, te gustó lo que viste ayer. Sí, sí, me gustó por primera vez en este nuevo ciclo, vi algunos rasgos del equipo de Gallardo. Con inteligencia el equipo, partido difícil, creo que también lo dijo el propio Gallardo, estuvo a la altura, Talleres, y lo destrabó esa jugada. Y vi también que, lentamente, Gallardo también va aplicando lo que quiere en el equipo. ¿Cómo qué, Diego? ¿Cómo qué? Claro, yo recuerdo en la época anterior, que, no sé si por los jugadores que tenía, seguramente sí, pero trataba de recuperar la pelota bien arriba. Ayer lo hizo de forma más selectiva, o sea, cuando iba hacia un costado, cuando iba hacia atrás, cuando se demoraban. Porque para mí todavía no tiene el equipo como quiere él. Sí, sí, y después, obviamente, en cuanto al aspecto ofensivo, con la pelota, le falta todavía, le faltan variantes, pero yo creo que eso se va a ir dando en la dinámica del juego y a través de los partidos, ¿no? Consolidar un equipo, que los volantes pisen más el área como pisaron ayer por momentos, en la gestación del juego. También nosotros estamos hablando de un Gallardo de ocho años, que venía con jugadores que los tenía él permanentemente, a un Gallardo que llegó ahora también. Y todo lo que representa psicológicamente. Ah, en el medio, en el proceso. Pollo, porque vos jugás asumiendo que podés quedar eliminado y eso te puede generar un estrés, una tensión adicional a la que puede generarte en partidos de un campeonato local, ¿no? Pero te hago una pregunta, imaginate anoche lo peor, ¿qué hacés hoy con 34 jugadores? No, claro. Pero vos pensás que eso es... Un escándalo era. Con Acuña, con Acuña... No, Gambetta, a vos se te atravesaba eso en la cabeza compitiendo, ¿eh? Nunca pareció que fuera a perder River. No, 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 en el partido, ¿eh? Amigo más que por el resultado que había sacado primero en la ida. Nunca estuvo en riesgo, me parece. Yo creo que los jugadores con... ¿Y por cómo quedó Talleres también? Claro, pero si Talleres Pollo estaba... Estaba el Talleres que veíamos nosotros que nos gustaba y que jugaba muy bien, era bravo, era picante, ¿eh? Digámoslo así. No me dejó una mala imagen, pero bueno. Perdí una pieza clave. Sosa fue tremendo clave. El otro involucionó. De los últimos ocho partidos había ganado uno. No era el mejor Talleres de la Niña. Además, Sosa era uno de los 3, 4, 5 mejores jugadores de fútbol argentino. Sí, sí, totalmente. Sí, claro. Pero viene Fidel bien. A ver, desequilibrante. Oliver, por supuesto, porque ayer el millonario, sin lucir, estamos de acuerdo, ¿no? Astrada, Leonardo. El segundo tiempo jugó mucho mejor. Sí, el segundo tiempo jugó mejor. Después del segundo gol empezó a fluir mucho en el juego. Sí. Fue muy superior, creo que tuvo para hacer dos o tres goles más, como Talleres podría haber descontado. Sí. En algún momento. ¿Sabes que la cantidad de chances que mostraba la estadística de la transmisión fueron muy parejas? Sí. Sí. Muy parejas, las chances, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, Talleres la genera ya con el partido medio perdido también, ¿no? Claro. La serie. Sí, después del 2 a 1. Después del 2 a 1, como que ahí... Sí. No. Tiene una Palacio. La de Palacio de Cabez. El 2 a 1. Que después tiene la de Catalán. Se hubiera convertido ahí, por ahí se hubiera puesto un partido de vuelta. Y la de Catalán. Y la de primer tiempo, que es la que saca... Pero River también tuvo tres o cuatro situaciones ahí en el segundo tiempo. Ya tuvo mucho más espacio. Había mucho más espacio después del segundo. Pero mejoró. Mejoró a lo que habían mostrado los partidos anteriores. Exactamente. Y creo que lo importante era pasar para darle tiempo para poder trabajar. Mirá, justo, te iba a preguntar. Ilusiona. Y antes de que te lo pregunte, ya casi que me diste la respuesta, que es lo importante era pasar para empezar a poder ilusionarse. No sé si... La realidad es la relación. Trabajar en el equipo. La realidad, por eso, yo creo que hincapié se hacía en tener un equipo bien sólido para poderse solidificar y a partir de ahí no correr riesgo con un equipo peligroso como esta ayeres. Por eso se hizo fuerte en la mitad de la cancha, ¿no? Sí, sí. Puso mucha gente, combatió muy bien en mitad de la cancha. Lo que creo que... Yo creo que ilusiona también viendo todo lo que hay por el otro lado, ¿no? Porque ahora supuestamente Colo Colo es un rival, entre comillas... Accesible. Accesible. Y después los brasileños, los brasileños no están bien para nada. Yo creo que lo más importante es el tiempo de trabajo que va a tener de acá... Al próximo... A los cuartos. A los cuartos. Por eso ayer en Gallardo hacía mucho hincapié en la conferencia después del partido de trabajar bajo la urgencia, que era este partido. Sí. Porque si no se le daba, ¿qué se iba a decir? Que todo lo que trajo River y ahora qué va a hacer con todos estos jugadores, hizo lo más importante que era ganar. Y creo que ayer no luce, obviamente, el equipo, pero también vos ganaste un acero en Córdoba. No vas a salir... A quemar las naves. Va. O podría. Pero creo que ese jugador... Igual. 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 El partido de River en el primer tiempo no lo pasó por arriba, mucho menos, pero frenó, digamos, ir ganando un acero a la serie. Fue el partido que a River le convenía. Claro, después vos veías el partido y decías, salvo que Talleres meta algún, viste que una que Tarragona tuvo que cruzó, que se equivoca en vez de ser un acero. Chocan los dos. Chocan los dos. Tampoco lo había generado. Claro, daba la sensación de que River lo estaba contando porque tenía un acero arriba. No fue tiquitiqui. Es ganar. Y la gente... No debe haber pasado. Y vuelve tiquitiqui, porque claro, es la ilusión. En un momento en el segundo tiempo sí fue tiquitiqui. Fue muy cortito. Cortito. Eso, pero... Sí, tiene más que ver con lo que la gente planea que va a pasar que con lo que pasó en realidad. Con lo que espera. Y es comprensible. Con lo que espera. Escuchame, ¿sabés a dónde está Boca? En el espíritu de Jorge Almirón, ¿eh? ¡Ay, no! Si no lo quieren. Si no lo quieren, Almirón. ¿A la final de Libertadores? Se van a... ¡A la final de Libertadores! Te pido, por favor. ¿Qué te pensaba? ¿Que la gente no le respeta eso? Una cosa es que lo amen, que se hagan un tatuaje de Almirón acá en el hombro. Otra cosa es que no lo respeten. Imagínate vos un técnico que te lleve a la final de Libertadores, casi te haces un tatuaje. No hables del Rey de Copas. Yo te digo, Diego Martínez, cuando llega, ¿qué es lo primero que llega? Vos, acá sentado con la pelorita también. Yo no dije nada acá, porque cuando llegó a Martínez no te llevo el programa. Sí, pero partió con River. Dijiste, ahora sí hay una idea de fútbol. Al fin Boca juega algo. Almirón también tiene un idea, ¿eh? Sí, que no le gustaba a nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la gente de Boca no le gustaba tanto, ¿eh? ¿Me estás cargando? ¿De quién? ¿A la gente? Al hincha de Boca no le ganó a nadie la Libertad de Boca. Al hincha de Boca tenés un equipo. Defendí a Martínez como defendía. No somos. No es serio. No, no. No es serio. No había tantos reclamos como ustedes creen. No, para mí sí. No había tantos reclamos. Para mí había muchos reclamos. Para mí había muchos reclamos. En la cancha seguro que no. Lo que pasa es que también el campeonato local fue un desastre. Bueno. Pero la Copa también lo fue, pero llegó a una final porque tenía un arquero de selección de llamar Chiquito Romero. No fue un desastre. No fue superado por nadie, eso sí. No fue un desastre. En Copa Libertadores no lo superó. No lo superó nadie en Copa Libertadores. Retiro del desastre no fue porque llegó a una final. Claro. Pero hablemos. No, no, perdón. Pero aparte superó a Racing y superó a Palmeiras en los 180 minutos. ¿Vos decís que Almirón da una nota? Vamos a llamarlo de F3 para que dé una nota hablando como símbolo de Boca. No, no. No tiene nada que ver Boca en este partido. Símbolo. Te digo más. Yo creo que no dejó absolutamente nada. No, símbolo no. Porque, a ver, Boca no clasifica tampoco por la campaña de Almirón. Claro. En Copa sostengo que Boca fue superior a todos sus rivales. El global de los 180 minutos, más allá de los penales. Y en la final regaló un tiempo. Regaló el primer tiempo, Boca. Sí, en la final fue parejo. Podría haber que ver que termina ganándolo bien. Y la hubiese ganado. Con todo por el peso específico de los nombres, ¿no? La hubiese ganado. Era más importante. Si ganas a final, sigue en Boca. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo vas a sacar un técnico campeón? Por eso, de lo que digo, porque Rod dijo que en algún punto, Boca está en Almirón. Sí, pero... ¿Vos te pensás que el hincha de Boca, si Colopolo elimina a River, no le va a notar al Almirón que era de Boca? Después vemos si es cierto o no. Después vemos si es cierto. Es algo más. Yo creo que en Boca se esperaba otra cosa de Almirón. Claro. Que juegue a... Que juegue a otra cosa. Como Lanús. Como jugar a Lanús. Esa era la idea. Por eso lo fue a buscar Román. Como bien dicen ustedes, ahora está con Colo Colo en otra instancia. Y ganó los dos partidos. Ganó los dos partidos. Tomá. Para vos. Son jugadores interesantes. Colo Colo. En principio parece un equipo no de los más difíciles. Pero bueno, son cuartos de final. Todavía falta llegar a la semi donde seguramente River, si pasa, se cruzará. Tenés que ver dentro de un mes cómo están. Claro. Tenés que ver dentro de un mes cómo están. Y qué jugador llega, ¿no? Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, con una llave muy complicada que logró sacar adelante. River eliminó a Talleres de Córdoba en el Estadio Monumental con un global de 3 a 1. Y de esta manera se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores para cruzarse así con Colo Colo a mediados de septiembre. Un premio que no solo será deportivo, sino también económico. Con esta nueva clasificación en el certamen internacional más importante del continente, River sigue sumando ingresos de cara al futuro del club y ahora embolsó 1.250.000 dólares por dejar en el camino a Talleres de Córdoba. Un gran premio que se suma a todo lo que venía adquiriendo el millonario en esta edición. Con un paso arrollador en lo que va de la Copa Libertadores, River ganó 7 partidos entre la fase de grupos y los octavos de final y apenas empató uno. Con todo esto, el millonario llevaba más de 4.500.000 dólares a los que ahora se le sumarán este 1.250.000 y de esta manera la banda ya recaudó 5.750.000 dólares en la Copa Libertadores y va por mucho más ya que si elimina Colo Colo, se podría dar un ingreso impresionante que se verá reflejado en las obras y en los refuerzos del plantel. Pensando en los cuartos de final que se jugarán a mediados de septiembre, River ya piensa en los montos que podrían ingresar 1.700.000 dólares por este encuentro 2.300.000 dólares en semifinales mientras que la final le dará 23 millones de dólares al campeón y 7 millones al subcampeón. Estaremos siguiendo esta situación de cerca así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario. ¡Gracias!